Música 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 Van como 500 para allá Es 4 4 y 5 Música 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 Ay me mate Me dio el piso pero no era solo A Luna Música Esta, esta, esta Música Esta es una arma Scorpio o con el man? Its verdad, esta una mierda Para golpearle, son muy fuertitos Y que tengan suerte, si hay una alfa de personas Esta pistola mata de lejos Creo que tenemos otro por la espalda Hay gente de aquí, en paracaídas arriba, está arriba ahí Creo que mataron, no sé, pero vi que sacaron un tander Para atrás, para atrás, para atrás ¿Qué parte de atrás? Te maté Ana, no te muerto Tienes madura, se metió en el cuartito que estábamos nosotros Ay, son dos, cabrón, no te pides Son dos, son dos, son dos, son dos Yo tenía granada de fuego y no lo tiré, cabrón Eso era para quemarlo a los dos No, esa no era, era esa No, esa era la que yo iba a coger, maldito bastardo Bueno, pues si ya tiraste, porque la cojo yo Yo iba a coger la del piso, ¿cubiste otra? Yo iba a cambiar, porque no tenía balas Mira, ¿escuchaste a alguien corriendo atrás de nosotros? Sí ¡Guard movement! Vamos a subirnos Bueno, vamos a subirnos ¡No, esto se rompe un Así que se rompe los ¡Gracias! ¡Gracias! El bambi está en el marajo por las montañas ¡My boy! ¡Sabe Drunk! ¡Ah! ¡Tu sabes que me aprendí no güey! ¡¿Sabes que me aprendí?! ¡Aay! ¡Adiós! ¡Ay, te caíste! ¡No puede ser! ¡Adiós! Cabrón, acabo de matar a tres. Yo acabo de desconectarme. Lo sé. Acabo de matar a un team completo, cabrón. Mirando para allá arriba. Tumbé a uno, lo que lo hicimos es revivir. Tumbé a otro. Me siento también aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! You've got a loadout drop inbound. ¡Ah, Dios mío! ¡Sidén, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Gas is moving in! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuatro! ¡Quieres rebajar! ¡Quieres rebajar! ¡Quieres rebajar! ¡Quieres rebajar a todos los chicos! ¿Tú me escuchas bien ahí? ¡El micrófono está muy estrellado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No es cierto señor! ¡Pues pastar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete! ¡Pues pastar! ¡Vamos a comer! ¡XC2! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es roly! me dieron chingoooo que mierda ay maria no puedo esconderme el tipo me aniquiló me estaba reviviendo llegamos a tercero